Y hoy vamos a contratar a una de estas 24 chicas para que sea la niñera de la Máximo House Todo esto surgió porque ayer se lió muchísimo Estaba tranquilamente en el sofá leyendo con Rayito el nuevo libro de Artimax 2 Cuando de repente escuché demasiados gritos Le pregunté a los perros si ellos también lo habían escuchado Pero yo no entendía nada Así que fui para allá No, 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 no Eh, parad ya, parad ya Eh, que paréis ya me cago la leche Parad ya me cago la leche Que paréis ya, malditos niños Parad ya, hombre, parad ya, tío Eh, 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 eh Bájale ahí, bájale ahí, Bájale ahí Bájale ahí Bájale aquí Bájale ahí Bájale ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡Eh, venid aquí, malditos! ¡Malditos niños, tío! ¡Malditos niños! Que me han tirado en mi fondo a la piscina tóxica ¡Qué asco, tío! Pero eso no es todo Cuando fui a mi cuarto, mirad lo que pasó ¡Me cago en la lancha! ¿Quién ha sido? ¡Aaah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Pensaba que eso era lo máximo que podían hacer los niños Pero me equivoqué ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? ¡Malditos niños! ¡Mi comida! ¿Cómo debe estar Arta? ¡Va a estar súper cabreado! Pero eso no es todo Estos meses los niños no han parado de liarla Que si Ari se cae del tejado Que si Abril con el jugador del Madrid Que si los niños conduciendo un coche Ari se hizo de la pambilla Y un montonazo de cosas más Cansado de esta situación decidí hacer una locura ¡Chavales, chavales, chavales, chavales! ¿Qué estáis haciendo? Pues ven esto, tío ¿Qué estáis haciendo la nueva línea de ropa de Arta Moda? Bro, está guapísimo este color Vale, pues hemos jugado Aunque todo el mundo vaya en pantalones La recién suadera porque hoy hace un día de caca ¡Maldito verano! Se supone que tiene que hacer sol ¡No, malditas nubes! ¡Hola, chicos! ¡Mirad cómo me queda el top! A ver, chavales, dejadnos de hacer tonterías Ya sabéis, Max, que la colección de verano entera Está en artamoda.com Que está en la primera línea de la descripción Ahí pone el texto Artamoda.com ¡Woohoo! Hay bikinis en rosa Blanco Y también en turquesa Para Natalia ponerme estas cosas ¡Woohoo! Y también tenéis bañadores de chin con rojo Azul ¡Y rosa! ¡Guapísimos! Faldas, pantalones que son espectaculares En blanco y en negro Aprovechad los packs que los tenéis justamente por aquí Con 10% de descuento Y si compréis este pack con un 5% de descuento Aprovechadlo porque os saldrá muchísimo más barato esta semana Artamoda.com en la primera línea de la descripción Maximum Squad Venidselo a vuestros padres Que os recompense por todo el año escolar que habéis hecho Que seguro que habéis sacado buenas notas, eh Sabéis sacado buenas notas, eh ¡Habéis sacado buenas notas, eh! ¡Habéis sacado buenas notas, eh! Pero bueno, Arta ¿A qué vienes aquí? Os iba a preguntar ¿Sería buena, 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 buena idea Contratar a una niñera para los niños? A mí me va a ser súper buena idea Que ya me piensan los niños, no en ti Es que... Que no lo digo por mí Sino porque así también tenemos más tiempo libre nosotros Es que la están liando muchísimo, o sea, de verdad, el corazón es que ya no puedo más A mí me están dejando calvado Y aparte las notas han sido muy malas Así que creo que va a ser un... ¡Sí! Pero creo que eso a los niños no les iba a gustar Yo sé que los niños se están resguardando aquí dentro Voy a preguntarles si quieren tener una niñera o no Ojo, estoy muy nervioso Tres, dos, uno Eh, chicos Baja de ahí, Santi, baja de ahí ya Baja de ahí ya Baja de ahí ya ¿Qué estáis aquí de parranda, guiándola? Pues sí, parrateo, parrateo Lo siento Es, 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 es Es, es, es Es, es Con estos niños es imposible Escuchadme, chicos Tengo una buena preguntita para vosotros Ya que literalmente estáis insoportables Literal No sé qué os pasa Que es que no paráis de hacer trastadas Y eso no me gusta Estáis ahí Que os estáis volviendo locos Entonces, ¿qué os parece si os contrato una niñera? No, 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 no Somos unos maleantes ¿Cómo vas a contratar a una niñera? ¿Puedes ser así de cruel con estos angelitos? ¿De verdad? Angelitos, si sois unos demonios Esta semana no entiendo nada Os lo prometo ¿Queréis una niñera o no? ¡Quiero! ¡Quiero una niñera, la quemo! Y yo la tiro por el barranco Y yo quemo la cocina Pues yo me voy de casa Pues si es guapa la niñera Yo sí que quiero que venga ¡No! ¡Para ya! Entonces, conclusión final ¿Queréis una niñera o no? ¡No! Bueno, pues parar de comportaros así de mal Porque es que es una locura Bueno, darle a tu cuerpo a la niñera Y después el cuerpo a darle a la niñera ¡Ey! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! Pero da igual Sabía que tenía que hacerlo Así que durante horas, horas y horas Me puse a buscar en internet A ver, ¿cómo va esa niñera? A ver, tengo a este que se llama Que dice a 10 euros la hora Bastante, bastante bueno Bueno, barato y bonito Lo que se busca al final y al cabo, ¿no? Eh... No ¡Y unida me pongo la niñera, eh! ¡Y unida no! Yo tampoco, yo para que una niñera Y miras tú Yo me cuido yo solita Yo también Yo solita me saco tortillas Aparte, yo creo que nos portamos bastante bien O sea, no hacemos nada Sí, sí, nos portamos súper bien Entonces, ¿para qué queremos la niñera, eh? ¿A que sí? ¿A ver? ¿Qué mal? Es que yo no sé de qué se quejan, tío Ya, ya, ya Ya, 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 ya Pero es que sí es muy guapa que... ¡Cállate! Es que es feísima que... No, eso no, eso nada Tiro por la ventana Ay, ahí, cómo tiene que ser Tú estás loco, ¿qué te pasa? Que hay tres chicas Que está Abril, Ari y Valeria Y como vean Un chico se me va a poner... Entonces ya sí que lo voy a poner Me cago la maldita leche Pero si es un chico mayor, mira Pero si tiene hasta bigote, tiene Hasta bigote Oye, pero no creéis que... No sé, digo... Que si hay una niñera... No se me va a hacer progresar Regalda ¡Aquídate que viene así! ¡Vale, vale, vale! ¡Claria, si quiere comer! ¿Qué? ¡Pah! Me enamoré y es que me... Y no pasa nada A ver, es que es más tonto una idea De verdad, algunas veces me dan ganas de pegarme una paliza Pero no puedo Sí, es que da una cara que sale ¡Estaba! ¡Estaba! Bueno, la verdad es que tiene cara de Minecraft Y aquí le cabe una casa entera Y es verdad, por supuesto que os puedo admirar Parece un personaje del Roblox Pero bueno, Natalia, escúchame Mientras que no encuentro niñera Los niños no se pueden enterar Por lo cual, ves arriba el cuarto de Ari A entretenerlos, ¿vale? ¡Vale, corre, corre, corre! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡A seguir buscando niñera! ¡Tata, ta, ta! ¿Qué? ¿Cómo va esa búsqueda? Pero bastante, pero bastante bien He encontrado a otro 12 euros la hora, chavales 12 euros Pero bueno, al menos tiene un bebé pequeño Eh, no me da muy buen rollo este tío, eh También tengo a Luke Mira, es una chica Eh, sí, bueno También puede ser chico No sé cuál es de los dos A ver, tiene una sonrisa un poco rara, ¿no? El chico, ahí con las gafas y todo Y la chica también un poco Bueno, aquí ven Mientras que llamo a Luke Tú ves por ahí Voy a contratar a varias niñeras Venga, tíra, tíra Tíra, tíra Tíra para arriba y yo a la Natalia Tíra, tíra Tú que lleves, tío Lo que ellos no saben Es que no solamente tengo a unos candidatos Sino que ahora mismo voy a tener a 24 candidatas Para hacerme el casting Así que ahora mismo lo que vamos a hacer Va a ser reunirlas a todas en una reunión Es decir, a las 24 niñeras Y hacerles preguntas a ver qué es lo que responde Así que lo único que os digo es que Max se buscó No olvidéis suscribiros al canal Vamos a poner esos 5 niñeres de suscriptores Y no olvidéis dejaros un pedazo de like Voy a citarlas a todas en una reunión Y ahora viene lo bueno del vídeo Vosotras también tendréis que elegir cuál es vuestra candidata perfecta Ahora reunidos absolutamente todos Incluso justamente con el Max que nos va a ayudar a elegir la niñera Que también va a ser tu niñera Que te va a poner comida Uy, cuantos viejitos Es que es el mejor maldito perro del mundo Chicos, ¿estáis preparados para meternos en llamada? ¡Sí! Pues nos metemos en... ¡24 niñeras! ¿24? ¿Por qué tantas? Porque vamos a elegir a la mejor, chicas Bueno, pues comencemos Vamos a elegir a la mejor niñera para el máximo house Así que, que comience el casting ¡Hola, chicas! Hola, buenas tardes Hola, hola Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Hola, buenos días ¡Ey! Hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos Buenas Hola, buenas tardes Hola Hola Pues bueno, chicas, comentadme una por una un poquito sobre vosotras Una pequeña presentación Bueno, yo soy Mara y aunque hay algunos me conoceréis por ahí ¿Quieres ser la niñera de la máximo? Porque, uno, os echo muchísimo de menos a todos Y dos, tres, podría estar súper guay Aunque ahora hay muchos más niños de cuando vivo por ahí Qué mejor que la miedo a los toques para ser la mañana, ¿no? Hola a todos Soy Esther Lora Tengo 19 años ¡19 años, bien! Hola, Esther Y sobre todo cuidar a niños Esther, por favor En el caso de que me quedara sola con cinco niñes en el máximo house Estaría grabando TikToks, bailando ¿TikToks bailando bien? ¿Algo bastante común entre los niños? ¿Me gusta, Esther? Y entretenidnos de cualquier manera posible Ya sea jugando con ellos Estoy yendo a la piscina O enseñándoles a nadar O bailando calcincito Vamos Esther me gusta, ¿eh? ¡Mucho! A mí también me gusta mucho A mí es la única que me ha convencido Hola, soy Paula Tengo 20 años Soy de Barcelona Y me encantaría ser niñera Porque me gustan los niños y gusto mucho con ellos Hola, soy Dafne Tengo 19 años Y soy de Badalona Me gustaría ser niñera de la máximo house Porque me encantan los niños Y aparte soy monitora de tenis de niños pequeños Soy Alba Tengo 26 años ¿26 años, Alba? Básicamente Porque hace mucho que quiero ser madre No se me ha dado la oportunidad ¿Que quieres ser madre? ¡Mucho, eh! Sí, pues poca broma, eh Y pues así, pues Empiezo a practicar con niños que ya están niños Va cogiendo experiencia, ¿no? Me gusta Alba, eh Me gusta A mí me está encantando Hola, soy Denise Tengo 25 años Soy de Mongat Y me gustaría ser niñera de la máximo house Porque he estudiado educación infantil Y me encantan los niños Hola, soy Jenny Hola, soy Jenny Hola, soy de Barcelona Y quiero ser niñera de la máximo house Vale, muy bien, Jenny ¿Y por qué? Porque soy super padre ¡Aaah! ¿Qué es, bar? Me gusta ¿Alguna afición, Jenny? Aficiones Aficiones no tengo Sin cuenta ir al bar Bueno Bueno, a lo mejor A toda nueva jugada con los amigos O lo que sea Bueno, está bien, ¿no? Gente normal ¿Qué harías tú con 5 niños, Jenny? ¿Qué harías yo con 5 niños? O llevármelos a la calle Para que aprendan lo que es la vida ¡Uuuuuh! No les iría mal, ¿eh? Porque están muy mimados Y muy consentidos No, que no me gustaría que fueran ahí Que se encuentren los buzones Y todo Paso ¿Y qué pasa si te hicieran bromas? ¿Bromas? Se van a cagar Pa' bromas las mías ¡Oh! Es atrevida, ¿eh? ¿Y te gustaría aparecer a los vlogs? ¿Los vlogs? Sí, 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 sí Pero... ¿Cuánto pagas? Otra interesada por dinero Lo siento, Jenny Pero si es por dinero Preferimos que no, ¿vale? Lo siento, Jenny Lo siento Chao Hasta luego Me caía muy bien Me caía muy bien Hasta que ha dicho Lo del dinero, tío Me llamo Martina Tengo 18 Y me apasiona pasar tiempo Con los niños pequeños Y me gustaría ser la niñera De la Máximo House Si Saralma Tengo 22 años Y soy de Granada Y estaría encantada De ser la niñera De la Máximo House Saralma Y estaría dispuesta A venir aquí, ¿eh? Claro, claro Sí, pero bueno Si viene Porque adoro los niños Soy maestra Animadora infantil Por lo tanto Tengo un montón De hacer bajo la mano Para que se lo pasen Increíble Bien, Saralma Bien Esto me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho a mí también Hola, me llamo Hinoa Soy de Barcelona Y me encantaría ser la niñera De los niños de la Máximo House Soy Laura Tengo 28 años Y soy de Barcelona Y me encanta muchísimo el deporte Y sobre todo la música Hola, soy Alba Tengo 17 años Soy de Barcelona Me encanta el baile Pero también me gusta mucho Estar con niños Bueno, pues yo soy Cecis Soy una chica de Valencia De Valencia Soy la niñera ideal Para vuestra casa Ideal, ¿eh? Ideal Ideal, ¿eh? Ideal Bueno, ella lo tiene claro Convencida y abisma Sí Yo soy Silvia Tengo 17 años Vivo en Málaga Silvia, 17 años Vale Me encantaría ser niñera De la Máximo House Porque me encantan Me encantan Me encantan Los niños Bien, Silvia ¿Qué es lo primero que harías Con los niños? Va, dímelo Yo lo primero que haría Si me quedara sola Con todos ellos Serían juegos ¿Puedes bien? Retos Poner música Poner música bien Bailar Cantar Nos lo pasaríamos Súper bien O sea, conmigo Nos aburriría Y si no paran de hacerte bromas Silvia, ¿qué? ¿Qué es lo que harías? Si no paran de hacerme bromas Se vendría una guerra de bromas ¡Oh, a tu vida Silvia, eh? Todas las que me hicieran Se las devolvería Y peor Oh, bien, bien, bien Divertida Divertida ¿Y te gustaría aparecer los vlogs? Es decir, en cámara Silvia Por supuesto Siempre que me saquen mi perfil Ah, es graciosa esta chica Me gusta mucho ¡Bien! Muy bien, Silvia De momento estás aprobada O sea, eres de las que más me ha gustado Sinceramente ¡Siguiente! Hola, me llamo Yuria Tengo 18 años Y soy de Barcelona Me encantaría ser la niñera de la Máximo House Ya que desde bien pequeña me han encantado los niños Y he estado rodeada de niños Así que me encantaría Me llamo Marta Tengo 40 años ¿40 años? Bien, pues Me gusta el video Y me presento para ser la niñera de la Máximo House Y me imaginaba una niña Pero me gustan Pero me gustan ¡Necesita el dinero! ¡Fuera, fuera, hombre! ¡Fuera, fuera, fuera! A mí no me gusta eso, eh ¡Ay, qué mal, eh! ¿Te da pena ser desclalificada? La verdad No me da pena No me da pena Porque en verdad A mi niñor No me cae bien Bueno Échalo Así que, bueno Me volveré a presentar Pues si necesitas dinero ¡A tu casa! No nos gusta eso, chicos No nos gusta A una persona que está solo por dinero ¡Mal! ¡Que me caigo! ¡Que hay ni hora! ¡Pues caeme ahora, por favor! ¡Que no! ¡Uy, una cosa! ¡Uy, una cosa! ¿No estaba en la baby? ¿Qué? La ventana oí ves ahí ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Señora, que te has equivocado! Soy Andrea, tengo 20 años ¡Hombre, esta es Andreita, eh! Encantadísima de ser la niñera de la Máximo House Os le puedo decir a Aria Abril Que soy una chica súper encantadora Súper divertida Súper graciosa Y yo a los niños en general Les suelo caer súper, súper, súper bien Y a los que me quedan por conocer en esa casa Pronto nos veremos Porque os voy a caer súper, súper bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Aos espiar al arte que tiene que estar aquí! ¡Aquí es esta ventana! ¡Ey, toqui! Hola, me llamo Aroba Tengo 19 años Soy de Barcelona Y me encantaría poder ser la niñera de los niños De la Máximo House Ya que desde siempre me han encantado los niños Hola, pues me llamo María Hola María Y he venido aquí para pedir suplicar el trabajo de niñera en la Máximo House ¿Súplicar por qué María? Porque me encantan los niños Tengo vocación de niñera Lo pido por favor ¿De acuerdo? Muy bien, eh María Esta señora me gusta porque parece que tenga muchísima experiencia, eh Y se nota que le gustan los niños y todas esas cosas Me gusta Sí ¿Qué es lo primero que harías con cinco niños, María? ¿Qué es lo primero que harías con cinco niños, María? Bueno, pues lo primero que les enseñaría sería cocinar A mí me encanta cocinar ¿Cocinar me gusta? Porque los niños tienen que aprender a cocinar A mí me encanta Así que lo primero es enseñarles a cocinar Después un poco de orden Porque está toda la casa revuelta Ordenad la casa Muy bien, María Me gusta Y nada más Porque son todos unos objetivos Bien, María Me gusta mucho, María, eh, chicos A ver, te podrían hacer mucha broma, María Porque son muy traviesos, eh Cuidado ¿Bromas? Ah, no, no, no Eso nada Porque yo soy muy buena Cuando soy muy buena, soy muy buena Pero cuando soy muy mala Uy, María, eh Así que los enviaría a todos a sus habitaciones Que pensaran que a mí me puede dar un infarto No, no Muy bien, María Me gusta, María Y muchísimo, eh Y María, ¿te gustaría aparecer en los vlogs? Pues claro, me encantaría Y mis nietas Tengo dos nietas de ocho o nueve años Que les encanta hartar Por lo tanto, les encantaría verlos Aquí cuidando de los niños, por favor Ah, qué bien Entonces, incluso también puedes traer a sus nietas, ¿no? Claro, así se hacen amigos de los niños Pensándolo bien, vamos a descalificar a unas cuantas Mara, descalificada, lo siento La verdad que no me esperaba que me descalificarais Pero bueno, ya nos veremos por ahí, supongo Un besito a todos, os adoro Descalificada, tú también Pues es una pena, me hubiera encantado Así que, nada, para la próxima será Descalificada Pues estoy un poco triste, la verdad Porque pensaba que me ibais a coger Ya que me conocíais Pero bueno, igualmente Espero que encontréis a la mejor niñera Aunque sé que siempre seré yo Y bueno, lo único que quería era Que la triple A se uniese Pero bueno, no pasa nada Que espero veros pronto igualmente Adiós, Andrea Y tú también, lo siento, Arba Que ya nos conocemos Madre mía Me da mucha pena que me hayan descalificado Ya que considero que podría haber sido una buena Lo siento, pero descalificada Bueno, no entiendo por qué, la verdad Porque sería la mejor No entiendo No me acabas de convencer, lo siento Bueno, una pena Me hubiera gustado mucho ser la niñera de la Maximo House Pero en caso de que me necesitéis, aquí estoy A Max tampoco le gustas Descalificada Bueno, no ha podido ser Pero seguiré intentándolo No me voy a rendir ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Va? ¿Quién tiene un viejito? ¿Qué? Es que está todo el rato así Para que veáis que tenemos a los mejores perros Vale, yo creo que sí que está haciendo entrevistas Con muchas niñas Porque les está preguntando todo el rato lo mismo A muchas y por qué Niñera, no sé qué niña Vale, les está haciendo entrevistas, chicos Hay que hacerle la vía imposible a esa niñera Que de hecho, ni harta la despida Que tenemos que ensarla a nosotros Que tenemos que gobernar esta casa La peor casa del mundo Se tiene que ir a ella, es la cosa Se tiene que ir a ella, es la cosa Se tiene que ir a ella, es la cosa Los peras podemos gobernar la casa La peor casa de todo el mismísimo mundo Y así nadie va a querer entrar y harta Se va a cagar cuando entre Y vamos a gobernar a harta Y a todo el mundo Y a Natalia 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 Así que cuando harta Haga el vlog De que va a traer la niñera La vamos a liar Para las chicas Personamente a mí me ha gustado muchísimo Esther y Silvia Sí, yo creo que también Jóvenes Saben de TikTok Que saben las modas De todos los niños Y los comportamientos Y tú también Lo siento Aroa Que ya nos conocemos Madre mía Silvia Así que vamos a ir dejando el vlog Justamente por aquí Id al comentario Ahí abajo En los comentarios Con quién os quedaría Y el comentario Que más likes tenga Será la elegida Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo Ya he sido harta Y como siempre digo Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal